¿Qué es romper una reja? Entraron por el patio, hay un tapial, se ve que saltaron ese tapial porque hay un terreno baldío del otro lado, se ve que saltaron ahí, nos sacaron de cuajo una reja de una de las piezas y rompieron la ventana y entran. Bien, ¿y qué se llevaron? Y nos llevaron algo de dinero, nos llevaron nalajas, algo de oro que tenía mi señora, me llevaron todos los perfumes que yo tenía en la mesita de luz. ¿Elementos electrónicos? No, nada, no tocaron nada. Cosas chicas, digo. Cosas chicas se llevaron, se llevaron todos los cuchillos que teníamos en el cajón de la cocina, dos cuchillos grandes, ¿viste esos cuchillos? Cuchillas. Cuchillas, dos cuchillas grandes y otras cositas que están, viste ahora mi señora que está acomodando. Si están viendo, por ahí aparece algo, una faltante. Claro, ahí se me llevaron y unas cuantas cositas, viste. Sí, van revisando. Una pregunta, ¿revolvieron mucho toda la casa? Un desastre, un desastre. No, en la pieza nuestra. Ahí es donde... Ellos entraron por la pieza de los chicos, que rompieron la ventana y entraron por ahí. En la pieza de los chicos no tocaron nada, absolutamente nada. Vinieron directamente a la pieza nuestra. Ahí sí, nos hicieron un desastre. El ropero quedó limpio, los cajones, todo desparramado en el piso, los papeles que mi señora guarda de los impuestos, todas esas cosas, todo en el piso, un desastre. ¿Roturas, además de la reja? No, no, no. ¿No rompieron? No, no rompieron cosas. ¿No ensuciaron? No, tampoco. Tampoco. ¿Acá, en esta casa, te habían robado alguna vez, al menos de este modo? Nunca, jamás. ¿Y en el barrio? No habían robado nada. En el barrio sí se habla dos por tres, algún tipo de robo. Acá tenemos unos vecinos, acá a la vuelta de casa, que le robaron hace poquito. Muy bien. Le entraron y el mismo, yo no sé, calculo que deben ser los mismos, porque también le robaron todos los perfumes. Modos parecidos. Sí, sí. Muy bien, bueno. Así que, bueno, que se lo estuvo la policía, sacaron huellas dactilares y, bueno, no sé. Estarán evaluando todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!